No se está abonando la multa. Las últimas noticias han sido del juzgado combinándonos a iniciar el procedimiento de derribo en un plazo de dos meses, pero en tanto en cuanto nosotros estamos procediendo a ese plan especial que abarca no solo la Casa de la Parra, sino todo el entorno para adelantar lo que ya establece el PEAIS. El ayuntamiento se acoge a todas las posibilidades legales que estén en nuestras manos para evitarle a las arcas municipales el pago de esas indemnizaciones cuantiosísimas y esos perjuicios a terceros, a esos 50 particulares que adquirieron sus plazas de garaje en ese edificio y que no tienen nada que ver con el asunto. A veces se habla de ejemplaridad. Dicen, habría que ser ejemplar. Le he oído decir alguna vez Izquierda Unida. Bueno, si se fuera a ejemplar con quien cometió el error, yo estaría encantada de que se fuera a ejemplar. Pero es que aquí la ejemplaridad la van a pagar todos los segovianos que no tienen la culpa de que sus gobernantes cometieran un error de este calibre hace 20 años. No se puede ser ejemplar con los recursos económicos de todos los ciudadanos, de todos los segovianos, que son necesarios, muy necesarios para otras muchas cosas. Por eso hemos adelantado un plan especial que va a ir a este pleno.